Un chisme, espérate un momento, porque ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Chisme, 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 la gente quiere chisme, 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 que la gente quiere chisme. Si tú quieres chisme, yo te doy chisme, porque para eso yo estoy aquí. Y no solamente se ha fajado conmigo, es el maestro y todo, pero tiene un mal carácter. Con todo el cariño que siempre le regalamos a este hombre aquí. Óyeme, ¿cómo es posible que ahora ha virado los cañones? Miles de besos para ti, de Borbello. No, espérate un momento, espérate un momento, que tú no sabes de lo que voy a hablar. Espérate un momento, que empiezas tirándome besos y después terminas ofendiéndome. Espérate un momento, maestro. La única plataforma que durante todo el tiempo, toda esta bronca con el maestro Decemer Bueno, ha estado publicando lo grande de Decemer. Qué bueno es Decemer. Decemer es único. Como Decemer no hay dos. El cantautor cubano, el premiado, el exitoso cubano. Este cubano digno, este gran cubano, este hombre de bien, este hombre de Cuba. Cuba vive en él, él nunca se fue de Cuba. El jugo de naranja no lo podía tomar por el bloqueo. Todo eso, todo eso que siempre ha resaltado mis queridos amigos de Ciber Cuba en la persona de Decemer Bueno. Bueno, pues eso se le ha olvidado al artista porque hoy amaneció muy molesto con Ernesto Morales. Con Ernesto Morales, el tipo que la tira en estéreo, el tipo que hace los análisis, que hace las directas en Ciber Cuba, el que salió a desmentir a Yusnavi y le dijo te equivocaste. Ernesto Morales ha sido hoy víctima de los ataques de Decemer. Bienvenido al club, querido. Bienvenido al club. Parece que el maestro Decemer no acepta que se escriban cosas que a él no le gustan. El maestro Decemer tiene un problema serio. Debería quedarse para siempre en la finca de Pinar del Río porque allí seguramente nadie lo va a criticar. O debería quedarse para siempre en el estudio de grabación de Miami donde solamente él y la música coexistirían y vivirían tranquilamente. La música le diría qué lindo eres y él le diría la música qué grande y melodiosa suenas. ¿Me entiendes? Pero bueno, Ernesto cometió el grandísimo error de criticar los desatinos del maestro. ¡Oh! Lo que se ha buscado. Chismoso. Chisma en Bustera. Eres tremendo chivatón. Yo sabía. Yo sabía que no te iba a gustar este comentario, pero lo siento maestro. Tengo que decirlo. Mira lo que publicó Decemer hoy. Más grande que el comunicado de la familia Ferrer. Lo más grande de la vida. Dice Decemer bueno. Qué bueno. O sea, haciendo alusión a él mismo. Qué bueno me encontré esto de Cibercuba. Uy, Cibercuba con B corto. Pero no importa, no importa porque es otro Ciber, ¿verdad? Bueno, de Cibercuba cuando aún había respetado hacia mi persona en ese medio. Cuando, espérate un momento. Qué bueno me encontré esto de Cibercuba cuando aún había respetado, cuando aún había respeto hacia mi persona en ese medio. Me pregunto qué puedo haber, qué pudo haber cambiado que ahora me faltan el respeto. Me imagino será el precio de la fama. Les recuerdo que siempre he estado allí cuando me lo han pedido de manera cordial y generosa. Nunca he dejado de darles una entrevista. La verdad creo que nunca había necesitado ofender a un artista, pero al parecer la falta de respeto se pega más que las canciones. Se pega o se paga, se pega. Ya saben, no más entrevistas para ustedes. Uy, le retiró el derecho a entrevista, hizo como Trump con el New York Times y todo, ¿verdad? Le quitó las credenciales, los desacreditó. Ya saben, no más entrevistas para ustedes. No podrán contar conmigo nunca más, ni tú con ellos. Acuérdate que ellos siempre decían las cosas buenas tuyas. Y si decidí no hacer la promoción que siempre les pagaba para el Flamingo, pues no fue con mala intención. Solo quería saber el verdadero alcance de lo negativo. Aunque les parezca poco inteligente, pero ya sé en esta ciudad negarse o dejar de hacer lo que la gente espera trae malas consecuencias. La próxima vez que pidan que pare y me falten no solo el respeto a mí o a mi equipo, traten de buscar una consecuencia, consecuencia con el tiempo actual o que coincida. Mi respuesta a los ataques fue hace meses. Por lo demás, el periodista parece haber recibido dinero para que las personas, oye esto, le pagaron a Ernesto Morales, según de Semer Bueno, para hablar de él. El artículo, bueno, después tú buscas esto, porque esto es una morcilla del carajo y es un poler, todo esto de Semer, es preferible que me lo cante. Fíjate que tolero más que me lo cante desafinadamente a leerlo. El maestro. Yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía que al final esto terminaba mal, yo sabía que esa canción no fue pensada en mí, era pensada en Ernesto Morales. ¿Te acuerdas el artículo de Ernesto que publicó hace unos días en donde dice de Semer tiene que parar? Un artículo donde le resalta, le señala a de Semer que sus últimas apariciones en público, que la bronca con nosotros, no es lo que la gente esperaba de él como artista. Esto parece que de Semer no le gustó, no le gustó la forma en que lo escribieron, no le gustó que le dijeran, tienes que parar por tu bien, quítenle el teléfono a de Semer, por favor, un manager, que haga su trabajo correctamente. Y ahora el maestro bueno ha decidido pensar que el periodista Ernesto Morales ha sido pagado para hablar de él. Pero Ernesto no se quedó callado, ve tú, se va a quedar callado. Si Ernesto es como yo, Ernesto es de los míos, Ernesto es de la batalla. Ernesto es como tú. Oye, sí, bueno, en el sentido de la guerra, de lo frontal, hay cosas que yo hago que yo sé que Ernesto nunca podría hacer como él. Bueno, las podría hacer conmigo, pero anda con Susanita la novia. Así que olvidémonos de eso. Dice Ernesto, le contestó al maestro bueno. Oye, para acá, el periodista de Cibercuba con B, las dos veces que mencionas, sin mencionarlo, soy Menda. Y he tenido un déjà vu, ese mismo argumento de que me pagaban por cuestionar a alguien, lo recuerdo, pero en Cuba. Allí, cuando les molestaba demasiado lo que yo escribía, me sonaban la misma campanita que tú ahora, mercenario, pagado, agente de la CIA. En mi texto, que no fue irrespetuoso, todo lo contrario de Semer, dije que tenías que parar. Ahora, luego de ver cómo te lo tomaste, lo repito doblemente, ¡por tu bien! ¿Pero por qué tienen este problema esta gente con la libertad de expresión, caballero? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué artistas del mundo que me ven? ¿Por qué tienen ese miedo que hablen de ustedes? Como mismo dicen, la canción que vendió 850 mil millones de copias del gran maestro, único, inigualable, inalcanzable... De Semer Bueno, cuando De Semer hace una cagada, hay que decirle, ¡Wow! El maestro inalcanzable la cagó. ¿Pero cuál es el problema, caballero? Pero, 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 eso no tiene sentido. No puede ser que esta gente, esta gente tiene a Fidel Castro adentro, esta gente se han comido un camión de Fidel Castro.